Música Ahí viene el coro de Candela, que se aparten los muchachos Ahí viene el coro de Candela, que se aparten los muchachos Y sigan los barraderos cantando sus salinados Ahí viene el coro de Candela, agárrenlo por el rabo Ahí viene el coro de Candela, que se aparten los muchachos Ahí viene el coro de Candela, que se aparten los muchachos Y sigan los barraderos cantando sus salinados Ahí viene el coro de Candela, agárrenlo por el rabo Ya baja por la placita, ya suba por el mercado Ese toro como pita, parece que está mariado Ya baja por la placita, ya suba por el mercado Ese toro como pita, parece que está mariado Ahí viene el Toro de Candela, que se aparten los muchachos, y sigan los barraderos cantando sus salinados. Ahí viene el Toro de Candela, agárrenlo por el rabo. Ahí viene el Toro de Candela, que se aparten los muchachos, y sigan los barraderos cantando sus salinados. Ahí viene el Toro de Candela, agárrenlo por el rabo. El toro baila contento, cuando le brindan un trago, luego corre como el viento, persigue de algún borracho. El toro baila contento, cuando le brindan un trago, luego corre como el viento, persigue de algún borracho. Ahí viene el toro alcantela, que se aparten los muchachos, ahí viene el toro alcantela, que se aparten los muchachos, y sigan los barraneros, cantando sus alinados. Ahí viene el toro alcantela, agárrenlo por el rabo, ahí viene el toro alcantela, que se aparten los muchachos, Ahí viene el toro alcantela, que se aparten los muchachos, y sigan los barraneros, cantando sus alinados. Ahí viene el toro alcantela, agárrenlo por el rabo, agárrenlo por el rabo, pero por los cachos no, ayer yo quise agarrarlo, y el torito me quemó. Agárrenlo por el rabo, pero por los cachos no, ayer yo quise agarrarlo, y el torito me quemó. Ahí viene el toro alcantela, que se aparten los muchachos, ahí viene el toro alcantela, que se aparten los muchachos, y sigan los barraneros, cantando sus alinados. Ahí viene el toro alcantela, agárrenlo por el rabo, ahí viene el toro alcantela, que se aparten los muchachos, ahí viene el toro alcantela, que se aparten los muchachos, y sigan los barraneros, cantando sus alinados. Ahí viene el toro alcantela, agárrenlo por el rabo, pero por los cachos no, ayer yo quise agarrarlo, pero por los cachos no, ayer yo quise agarrarlo, y el torito me quemó. Ahí viene el toro de candela, muchacha ponte pa' acá, agarra bien a tu abuela porque la puede cachar. Ahí viene el toro de candela, muchacha ponte pa' acá, agarra bien a tu abuela porque la puede cachar. Ahí viene el toro de candela, que se aparten los muchachos, que sigan los parrateros cantando, salinando. Ahí viene el toro de candela, agarra bien a tu abuela porque la puede cachar.